Automatiza tus tareas y procesos con MAKE. Aprende los fundamentos de la automatización y la lógica de flujos de trabajo en MAKE. Configura la plataforma y crea automatizaciones entre múltiples aplicaciones. Conecta, transforma y manipula datos. Y crea flujos de trabajo automatizados que ahorren tiempo y aumenten la eficiencia. Comienza ya el curso en Open Webinars.